muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enterraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hacia central y blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de este fantástico prueba gratis que nos llega de la mano de lasaña más eso podemos probarla totalmente gratis y además participaremos en un sorteo de 10 packs de experiencia con alojamientos para dos personas en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí por aquí vamos a tener como veis pues un poquito en qué va a consistir la promoción simplemente tendremos que subir el ticket vale aquí donde pone sube tu ticket bueno comprar primeramente el producto vale rellenamos los los datos que nos piden le damos a enviar y listo al poco tiempo pues recibiremos un reembolso nuestra cuenta bancaria y cuando haya finalizado el periodo promocional pues sabemos si hemos ganado una de las 10 experiencias así que promo muy muy interesante en la descripción del vídeo como digo vais a tener un enlace para apuntaros y hacerla si tuvieras cualquier problemilla duda lo que sea pues comentario te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós